Yeren a propietario de discoteca, el señor Cristian Roberto Caseros Azmitia de 34 años ingresó a la emergencia del Hospital Nacional presentando heridas producidas con proyectil de arma de fuego en el abdomen. Según las autoridades, la familia al inicio se negó a proporcionar información, por lo que la investigación se mantiene en reserva. A los pocos minutos de haber ingresado al hospital al abordar al subcomisario López Tobar indicó que estaban en el proceso de la información, ya que no querían proporcionarles detalles ni dirección de dónde fue atacado, por lo que a pesar que se tiene conocimiento que es propietario de una discoteca, se desconoce si fue allí donde fue herido, por lo que se tiene conocimiento de procesos legales que ha llevado esta persona, que fue herida, por lo que la información estará en reserva hasta que puedan tener certeza o colaboración de parte de la familia o testigos. Caseros fue intervenido quirúrgicamente y los galenos hacen todo lo posible por estabilizarlo. La familia por su parte pidió que los resguardaran agentes de la PNC para evitar otro atentado contra él.